Maquillaje intenso o maquillaje suave y fresco. ¿Cuáles son las tendencias para esta temporada? Paulina y Oscar, madrazo, son expertos y nos explican qué es lo que se está llevando en esta temporada, justamente ahora. ¡Bienvenidos, chicos! Gracias, ¿qué tal esa canción de Mecana? Era lo máximo con el espejito, maquillate, maquillate. Y bueno, yo les quiero cantar a ustedes dos una canción porque vamos a hablar de maquillaje, de ojos bonitos. Las dos son Paulinas y no se han dado cuenta que aparte sus iniciales son PM, Paulina Madrazo, Paulina Mercado. ¿Cuál es tu segundo apellido? Hasey. ¡Qué bonitos ojos tienen debajo de esas dos hijas! ¡Hay que ser en alta! No, pero con el visco no, con el visco me lo voy a echar a perder. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar justamente de maquillajes, maquillajes extremos, maquillajes que están de moda, qué es lo que se tienen que poner y qué es lo que tienen que usar. Eso se los van a decir las mujeres, lógicamente, porque yo pues nunca me maquillo el ojo. Pero lo que sí quiero decirles es que las mujeres serían hermosas, preciosas con maquillaje. Definitivamente es el mejor invento del siglo para las mujeres porque cómo cambian, cómo se transforman, pero sobre todo cómo se divierten y cómo gastan en el maquillaje. Sí, sí, pero a según. Porque el maquillaje se debe usar en ciertos lugares de a cierta hora. Por ejemplo, en albercas, ¿se vale maquillaje o no? Aunque estemos en primavera. Sí, yo digo que sí. Bueno, pero nada más tal vez un rimelcito. Bien maquilladita, con un buen sombrero, un buen lente y todo se ve muy bien. Y después si se quiere asolear, pues bueno. Hay también maquillajes con protector solar. Ok, Oscar. Está cambiando toda su perspectiva de la vida. Ok, ¿qué se usa ahora? Yo digo que se ven muy guapas. Yo quiero empezar por lo más sexy del maquillaje, que son los labios rojos y que no muchas mujeres se atreven a usarlo. Es increíble, hay que saber cómo usarlo. Por ejemplo, si se van a maquillar mucho los ojos, yo les recomiendo que no usen el labio tan fuerte. Hay que usar o los ojos muy cargados o la boca muy cargada. Pero un labio rojo, a donde vayan, las van a voltear a ver. Y al que le den un beso, bueno, se le va a quedar ahí el recuerdo. Como tú ahorita, que me encanta tu maquillaje, tienes los ojos cargados y tienes un gloss muy tenue. Nude. Y como la canción de Zoe, regálame tus labios rotos. Ay, esa canción me encanta. Hoy vengo muy cantarín. Oye, creo que de aquí nos vamos al karaoke. No, no estoy enamorada. Bueno, sí. No, bueno. A mí la verdad, lo que más me gusta ver en una mujer es un maquillaje natural. No que digas están de cara lavada, pero sí que se ve un maquillaje natural. Hay un gran problema en Latinoamérica, que las mujeres se maquillan demasiado. De verdad, demasiado. Hay cosas que ves, digo, le han ido bajando con los años, pero hay unos maquillajes muy, muy exagerados en donde no siento que se estén como resaltando, sino que se estén tapando, ¿no? Y la verdad que el maquillaje se ve mucho más bonito, natural, como lo estamos viendo en estos ejemplos. No por eso quiere decir que no estén maquilladas. Muchas de las mujeres que he visto con un maquillaje natural son mucho más maquilladas que las mujeres que se maquillan, que se ponen de payaso, que se ponen unas, ¿cómo se dice? Unas chapas de locura, que la verdad se ve muy mal, ¿no? No, pero justamente el maquillaje natural es el más difícil de hacer. De lograr. Es el que más trabajo cuesta, porque siempre estamos acostumbrados, ¿no? A que me quiero ver guapa, me quiero ver arreglada, glamurosa, entonces, como dice Óscar, ahí va la chapa, ahí va la boca roja. Yo, por ejemplo... Y el natural es el más difícil de lograr. Por ejemplo, para lograrlo, siempre a las modelos les digo, nunca te pongas base, siempre, bueno, aparte digo, son muy jóvenes, tal, ¿no? Estoy hablando de ese tipo de belleza como modelo. No se pongan base, nada más gloss, se ponen rímel y ya. Un poquito de chapas para dar un poquito de color a los cachetes, pero es todo. O sea, lo que estoy entendiendo es maquillarte, pero que no te veas maquillada. Exacto. O sea, es un reto. Es un súper reto. Por ejemplo, como estás tú ahorita maquilladas, es un maquillaje natural. Ay, de verdad. Tienes los ojos resaltados. Yo siempre digo, no se pongan sombras, tienes un poquito de sombra, te va bien a tu ojo, tienes tus chapas y tienes un lipstick muy discreto. Entonces, se me hace un maquillaje natural y estás en televisión. Normalmente para televisión no se maquilla mucho. Mira, te están haciendo un close-up espectacular. Ay, qué locura. No, y que experimenten, ¿no? O sea, por ejemplo, dice Óscar que no se pongan base, pero yo sí recomendaría que usen una base, pero que sea del tono de su piel, porque de repente las escogen muy naranjas o las escogen muy oscuras. Lo mejor, el mejor lugar para probar una base, muchas veces te dicen que es aquí, pero no, porque los brazos hay veces que vas en el coche, que estás en la calle y se te broncean un poco más. Entonces, siempre prueben el maquillaje aquí. Si no lo quieren probar en el cachete, pruébenlo aquí, que es el tono más parecido que tienen a su cara. Y con un poquito de rímel y un gloss, como dice Óscar, ya están listas. Y si van a exagerar de repente, entonces sí se vale, pero ya te vuelas la barda y te echas brillantinas y cosas de las que ustedes saben. Sí, ahorita una de las tendencias que más vimos en los Fashion Week pasados son los brillos, brillantinas en los ojos. ¿Ve qué divertido? Me encanta esto para salir a bailar, para una fiesta, para divertirte. Ay, no, pero ¿te lo pondrías pente de antro? Por supuesto. ¿En la ceja? Por supuesto que me lo pondría. Es que tú sí eres extrema, Paulina. O sea, ¿qué nos recomiendas a las que somos un poquito más aburridas y un poquito más mayores? Ok, lo que yo les recomendaría es que se pongan, por ejemplo, un poquito de brillantina aquí, en la parte de aquí del ojo. Ah, eso sí me gusta, acá. Exacto, sin ponértelo como lo vimos en las fotos, en el delineado de abajo o en las cejas, con que se pongan unos toquecitos de brillantina aquí, van a estar en tendencia, divertida. Aparte es como que ya te sientes de fiesta, ¿no? Con los brillos, ya quieres bailar, me siento como Dancing Queen. Sí, precisamente, las Dancing Queens, cuando van de fiesta, me encanta cómo se hacen delineadores con colores. Está de súper moda. Vamos a ver estos ejemplos en la siguiente imagen. Pero en realidad, tomen nota y practiquen este tipo de diseños, este tipo de creatividad en los ojos. Se ve increíble. Y, pues, bueno, finalmente está la moda. A mí me gustan mucho los delineadores de colores, pero hay que saber también en dónde y cuándo, porque si no también... Que así se usaba más o menos en los ochentas, ¿no? Sí, mucho. Me acuerdo que nos poníamos el azul, el verde, y, bueno, yo me sentía brookshis. ¿Qué te digo? Pero mucho más como de gatito, va como mucho más de gatito, más jalado, combinar los colores. Entonces, hay que jugar con los colores. Aparte, es primavera, viene el verano y aprovechen, abusen del color. No, y muy importante, como en las imágenes, si se fijan, no están usando sombra, porque si te vas a meter el delineador azul con una sombra verde o amarilla o café, o sea, no, sigan los ejemplos de estas imágenes. Es nada más el delineador de color y eso es lo que les va a dar el toque de tendencia y de moda y de diversión. Y, bueno, y también no se pongan todo al mismo tiempo, porque van a decir, a ver, Paulina dijo que la brillantina en los cejas. Oscar, el de este de color en los ojos. Y ahorita les va a platicar, Paulina, de la brillantina en los labios. No se vayan a poner todo al mismo tiempo una de las tres cosas and that's it. Sí, eso es súper importante. Y también otra tendencia súper importante que vimos en los Fashion Week son los labios hombre o degradados, que el otro día les hablábamos del pelo hombre, ahora está en los labios. Vean, por favor, qué divertido, donde usas dos o tres tonos de color diferente en los labios, empezando por el más oscuro. Me recuerda también un poco a los ochentas, donde te ponías el delineador muy oscuro afuera. Claro, adentro, claro. Y después, claro, pero aquí lo que tienes que hacer es degradarlo. Con una brochita o con un pincel, lo vas degradando hasta que se va esfumando y no se nota como la raya oscura y después el claro. El chiste es degradar, degradar, degradar y pueden ser dos o hasta tres colores. También en la imagen vimos que hay uno que es mitad rojo y mitad negro, que esas son para las que son un poquito más extremas. Para ti. Exacto. Para ti, mana. Y si eres todavía más extrema y quieres dejar besos con brillos, atrévanse a usar el labial con brillantina. Este es también divertidísimo, no es para todas, puede ser también como para una fiesta divertida o para salir a bailar, pero pues bueno. Es para las que no van a besar. Sí, exacto. Para las que no van a besar o le van a dejar la brillantina y la con la pestaña postiza pegada aquí al pobre hombre. Yo me pregunto cuánto tiempo tardamos en ponernos la brillantina y el degradé se llama degradé. Pero aparte el degradé, alguien te va a decir de repente por ahí, ¿cómo? ¿Se te acabó el lipstick y te pusiste dos? Ese es el tema. Pero se ve increíble. Yo llevo así con mis hijos, me agarran a cachetar. Una boquita así carnosa, así de becho y abacho. Este y anda de becho y abacho. Mejor diles cuáles son los maquillajes más extremos. Los maquillajes más extremos, estos yo creo que no hay que cruzar esa línea, los maquillajes muy extremos son de disfraz. Definitivamente, hay gente que está explorando mucho ahorita y se está atreviendo a ponerse este tipo de maquillajes. Pero para, digo, la vida diaria y para salir de Fiestito, la verdad se me hacen muy exagerados. Ya se me hace, digo, como para estar en el escenario, un artista como vemos aquí a Lady Gaga o de plano, pues para un disfraz. Son increíbles. Y lo que más me gusta es ver cómo se hacen estos maquillajes en las redes sociales. El día de hoy están inundadas las redes sociales de este tipo de tutoriales, de videos en donde lo ves, digo, toman con la cámara en tiempo real, pero después va a acelerar y lo ves en un minuto. Pero cómo se va transformando la gente, de verdad, exploren en redes sociales porque también son tutoriales para aprender a hacerlo y se ve increíble. Aunque no les salga tan bien, como dicen, el pastel luego no te sale como lo ves en la tele. Oye, así podemos hacerlo. Me da mucho gusto que nos hayan explicado todo esto porque sí, de verdad, tenemos que aprender cómo maquillarnos en esta temporada. Y lo que más gusto me da es verte enamorado, Oscar, aunque no nos lo confiesa todavía. ¡No! ¡Ay, sí! ¡Me están armando el chisme! Yo digo que Oscar Madrazo esté enamorado. Se está reinventando en primavera. Yo nada más digo. Estoy soltero y sin compromiso. No me cierres las puertas. Sí, vamos a hacer un casting. Estoy disponible. ¡Estás espantando! Ok, no, vamos a hacer un casting para Oscar. Muchísimas gracias. Como diría Mecano, maquillate, maquillate y un espejo de cristal y mírate, y mírate y mírate.